Voy a pedirle a los reyes que me traigan un camino Una carreta y dos bueyes y una salve por el río Un rosario y una candela al lado de mis amigos Y un carro con dos hermanas si es posible yo les pido Voy a pedirle a los reyes un sombrajo de un calito Una tarde de palacio con buenos cantes y vino Que me traigan mil aromas que dentro llevo conmigo Y que me traigan la arena y una geluja en los pinos Que me la traigan a ella volando otra vez al nido Con sus pajes al monteño bajo sus andas metidos Solo le pido a los reyes que me traigan un rocío Que me la traigan a ella volando otra vez al nido Con sus pajes al monteño bajo sus andas metidos Solo le pido a los reyes que me traigan un rocío Voy a pedirle a los reyes dos mayos que me he perdido Que me traigan uno nuevo pero siempre con los mismos Que me traigan un rocío que me traigan un rocío que me he perdido A todos los que se han ido a todos los que se han ido Que me la traigan a ella volando otra vez al nido Con sus pajes al monteño bajo sus andas metidos Solo le pido a los reyes que me traigan un rocío Que me la traigan a ella volando otra vez al nido Con sus pajes al monteño bajo sus andas metidos Solo le pido a los reyes que me traigan un rocío Que me la traigan a ella volando otra vez al nido Con sus pajes al monteño bajo sus andas metidos Solo le pido a los reyes que me traigan un rocío